Hoy vamos a preparar unas galletas red velvet con chocolate blanco Crujientes por fuera, tiernas por dentro, están riquísimas Además, muy fáciles de preparar Los ingredientes que necesitamos son 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 160 gramos de azúcar 1 huevo 1 media cucharadita de esencia de vainilla 1 media cucharadita de colorante rojo en pasta Yo uso red extra de sugar flair 250 gramos de harina 1 cucharadita y media de levadura química o impulsor 15 gramos de cacao en polvo puro sin azúcar 1 media cucharadita de sal Y 200 gramos de chocolate blanco He cortado en trocitos pequeños una tableta Comenzamos tamizando los ingredientes secos juntos La harina, la sal, la levadura química y el cacao Reservamos Ponemos la mantequilla en el bol de la batidora y la batimos para que adquiera una consistencia cremosa Agregamos el azúcar y seguimos batiendo para que se integren bien los dos ingredientes Incorporamos el huevo La esencia de vainilla Y el colorante rojo Incorporamos a continuación los ingredientes secos que habíamos tamizado Lo hacemos poco a poco y batimos lo justo hasta que se incorporen Por último agregamos los trocitos de chocolate blanco Reserva unos poquitos para poner luego encima de las galletas Mezclamos para que se repartan por toda la masa Con una cuchara de helado o una cuchara normal vamos cogiendo pequeñas porciones de masa y hacemos bolas del tamaño de una nuez Las vamos colocando en una bandeja de horno para galletas dejando separación entre ellas Por último les ponemos encima los trocitos de chocolate blanco que habíamos reservado Refrigeramos al menos durante una hora y después horneamos a 180 grados centígrados durante 18-20 minutos Dejamos templar sobre la bandeja y cuando las podamos manipular sin quemarnos y sin romperlas las dejamos enfriar por completo sobre una rejilla Espero que te hayan gustado mucho estas galletas red velvet con chocolate blanco y te animes a prepararlas Te estaré muy agradecida si me regalas un like Compartes, te suscribes a mi canal y activas la campana para no perderte nada Gracias, chao